a ver se cortó no sé qué pasó creo que me excedí el tiempo no sé me quedamos hot wheel sacó una colección también en 143 de muy poca circulación y recordemos que algunos algunos ejemplares son vía importación directa no las tiendas no 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 los comercializan mayoritariamente de nuestra línea de ferrari también que ésta sí me acuerdo que salió en tiendas replay poco tiraje y también se agotó rapidísimo me pude hacer de un ejemplar líneas temáticas acá la colección de martín arias dedicada a la línea hot wheels racing cada año se saca una línea de unos entre 6 y 10 modelos con esa temática cuál es la temática de hot wheels racing el logotipo de hot wheels a lo largo del modelo con la flama de característica y un color azul azul con rojo o variantes blancas con azul pero pero predominantemente es el color azul vamos a ver este por ejemplo este onda civil stefan y car es un pontiac firebird basado simplemente siempre en modelos reales para mantener esa estética bueno uno que otro prototipo también hace la excepción porque recordemos que es una línea conmemorativa y una línea comercializada que sigue modelos de película por ejemplo hot wheels saca en la serie elite y después en la super elite aquí pero solamente aquí tengo 118 y la línea 143 sacamos a su rival car era el némesis el hermano malo de que otros modelos de películas son también de los que le dicen hollywood entertainment retro entertainment el modelo de los pica piedra el f2 de los años 50 el auto de giancarlo fisichela tenemos aquí más modelos conmemorativos de ferrari escala 1 este es 118 y este de pases notan ustedes la similitud con el puma gt que poste hace unos meses en esa época ferrari era referente y se hicieron se diseñaron muchos autos con esa línea con esa línea de diseño para emular un ferrari el universo de personalización es infinito por así decirlo en los modelos escala especialmente los 164 ya sea también con escenarios como este personas proporcionales a escala porque lo más cercano que se tenía era las personas escala 187 del ferromodelismo pero muchas veces no era exacto no se había tan proporcionado pero ahora la industria y el futuro lo que es ahora la impresión 3d permite ya hacer esas personalizaciones a nuestro gusto ahora tenemos acá la línea temática de otro personaje famoso batman múltiples variantes de la creación de george barris con el batimóvil del 66 basado en el lincoln futura el batimóvil de la película de tim burton del año 89 y demás modelos este con el con el logotipo del murciélago de líneas de caricaturas películas posteriores por ejemplo en la liga de la justicia este es el digamos el batimóvil más reciente en la película en la película en que batman ahora es ben affleck que después ahora será robert patinson acá tenemos una selección variada de muchos modelos de hotwills entre las líneas ya son de los dos miles con notorio influencia de los europeos y domésticos japoneses tenemos la chile el camino personalizada de king hotwills justo el que les hablaba el tesla roaster este rojo de acá al costado de semácerles el acercamiento ven no tiene al space man este es el auto con estos momentos está flotando alrededor de la órbitra terrestre gracias a la iniciativa de elon musk desarrollando ya un futuro con un automóvil eléctrico tenemos la línea de chevrolet el camaro en los chargers dimon el bmw 2002 la última creación de mclaren el mclaren sena el porsche magnus walker gran coleccionista de porsches en la vida real y que también colaborador de hotwills en la época de en que yo ni me era todavía diseñador ahora se dedica a la línea de robo reyes como desarrollador de producto tenemos una selección también variada de hobbies que también tiene a vuelos de superhéroes películas tenemos el auto de crew de mi villano favorito este batimóvil es un crossover de scooby-doo con batman de la una historieta llamada de brave and the bold y en que este batimóvil está con el esquema de diseño de la máquina del misterio la cual dicho se pasó para no lo he visto por aquí pero ya pues ya aparecerá o en todo caso les comparto la foto cerrando la sección de la zona coleccionistas tenemos también la zona de personalizados con ustedes los trabajos de jonathan estanza o más conocido como jm castan en los inicios de yo conozco personalmente a jonathan en esos inicios me acuerdo que eran las modificaciones que hacemos todos básicamente con plumones indelebles un desarmador un taladro y cambiamos las llantas en menos creo de dos años de trayectoria jonathan pasó del del esquema de customizador simple a cosas ya más detalladas con ayuda de pintores de autos reales y aerografistas logra desarrollar la técnica del espectra flame un color muy este muy valorado en este tipo de modelos por ejemplo este volkswagen que tiene ese tipo de pintura espero que el ente me ayude para que puedan distinguir el efecto tienes un porsche un porsche de la edición de road with bigriff uno de los modelos de los personalizados de porsches más buscados en todo el mundo pero hot wheels no lo sacó pero tienes el esquema tienes el diseño jonathan logró replicarlo en estos modelos también desarrollo se desarrolla la parte del diorama lo que menos el que menos quiere tener un auto junto con una una escena que lo represente algo que ya que ese auto existió o existe no es una fantasía sino ese auto existe es parte de un taller es parte de un equipo deportivo es parte de un equipo deportivo es parte de un team de carreras es parte de la colección de un particular en alguna parte del mundo aquí la tenemos cualquier cosa pueden ver los links desarrollados en el blog tanto de personalizadores coleccionistas y grupos aquí en el perú aquí tenemos una toma más detallada pueden ver netamente porsches personalizados a gusto de cada uno y bueno esa fue la parte de la zona coleccionistas muy bien por mattel por considerar a digamos a los que a los que mal nos llaman niños viejos por jugar con carritos pero es que digamos tanto el auto real como el auto de juego es la extensión de uno uno tiene un auto real que menos ya le pone un sticker lo polariza le cambia de aros ya es parte de la esencia de uno de de manifestar este cierto rasgos de la personalidad y los gustos que tenemos cada uno coleccionar también es parte de él así que ahora continuamos con la última parte del evento si muchos dicen que no es muy corto que esto que el otro a ver uno puede pasarse tranquilamente una hora jugando con los carros aquí viendo los autos reales la zona de coleccionistas para también tener una noción de cómo organizar una colección porque la consulta primigenia es que carros me compro que debo coleccionar a mí siempre me dijeron y cada vez que me pregunta también lo respondo uno tiene que coleccionar lo que le gusta lo que le jale el ojo lo que conoce o lo que quiere terminar de conocer y aprender y eso es parte del coleccionar muy bien llegamos a la copa hot wheels que tenemos aquí cada niño recibe un auto en esta zona suben por estas escaleras para que para afinar sus cinco sentidos su mejor puntería y lograr que cada uno de sus carritos que representa en este momento complete este circuito hasta el final el más rápido el más ligero no lo sé yo me acuerdo que los lanzaba y el que nunca terminaba el recorrido justo está entrando un grupo de menores vamos a ver ánimo para todos ellos a ver quién logra llegar primero ya todavía 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 no vale no vale no vale que se ha hecho bien no bien venga al final la puntería es todo no es que lo lances y ya por ejemplo eso no se debe hacer ahí está todo es un completo circuito pero acá también hay tráfico tenemos un auto autorado bueno amigos coleccionistas esto es lo que consiste el evento hot wheels city todo el mundo de hot wheels a tu alcance todo lo que puedas crear imaginar en los track builders la zona coleccionistas los modelos que tienes puedes tener al alcance de tu mano los videojuegos y sentir que parte de la experiencia de esta marca ojalá una segunda edición de una segunda edición de eventos como este vemos que la respuesta es positiva a pesar que hoy es feriado en misa los panamericanos hay tráfico asumo que por comentarios que me han llegado en este momento la afluencia es mayor los fines de semana porque recuerden es es una marca orientada a la familia a las relaciones entre padres e hijos uno también fue niño una vez uno también fue niño una vez y recuerda con nostalgia como armaba su pista de carritos como les daba vueltas como les ponía nombre como imaginaba un mundo alrededor de todos ellos y bueno con esta reflexión terminamos esta transmisión en vivo gracias por seguirnos tenemos problemas con el canal de youtube porque necesito más de mil seguidores para hacer una transmisión vía youtube así que gracias facebook por dejarme transmitirlo para todos ustedes y bueno los invito a que se den una vuelta pueden aparte de la hot wheel city recuerden pueden visitar el museo chineng y varios locales de tiendas por departamento para conseguir aquel modelo que les falta y por qué no iniciar una colección muchas gracias un abrazo nos vemos